ocupados, pero contentos. manlu dan kuai le. ocupados. manlu de. ocupados. 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 contentos. kuai le de. contentos. 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 ocupados, pero contentos. ocupados, pero contentos. manlu dan kuai le. ocupados, pero contentos. ocupados, pero contentos. ocupados, pero contentos. manlu dan kuai le. ocupados, pero contentos. ocupados, pero contentos. Ocupados, pero contentos Víctor, Pablo y Pilar son latinoamericanos Víctor, Báboruó y Pilar son latinoamericanos Víctor, 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 Pablo Pablo, Pilar, 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 Pilar Víctor, Pablo y Pilar son latinoamericanos 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 Víctor, Pablo y Pilar son latinoamericanos. Yo soy China. Los cuatro somos amigos. Yo soy China. Los cuatro somos amigos. Cuatro. 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 Yo soy China. Los cuatro somos amigos. 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 Ahora estamos en Alemania. 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 Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. 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 Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. tenemos clases clases todos 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 siempre 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 muy 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 tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días, 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 pero contentos. ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? 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 Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. ¿Cómo seameran quién es nuestro profesor? Tenemos muchas clases todos los profesores. ¿ untersitas todos los profesores? Es una clases que se si no kalaman lo la紀 Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. ¿Uhm,我们有几个,三男四女? Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. ¿Uhm,我们有几个,三男四女? Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. 每个人负责一个科目,阅读,语法,绘画和许多其他事情. Uno. 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 Encarga. 委員会 Encarga. 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 Asignatura. 主题. Asignatura. Asignatura. Assistura. Lectura. 阅读 lectura 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 gramática 语法 gramática 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 conversación 对话 conversación 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 cosas 试误 cosas 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 Cada uno se encarga de una asignatura. Lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura. lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. 每个人负责一个科目,阅读,语法,绘画 y muchas otras cosas. 每个人负责一个科目,阅读,语法,绘画 y許多其他事情. Cada uno se encarga de una asignatura. Lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura. Y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura. Lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura. Lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura. Lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. Profesores. ¿Támen像什么? 嗯,每个人都工作很多. ¿Támen es非常好的老師? Trabajan. ¿Támen工作? Trabajan. 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 Profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Támen像什么? 嗯,每个人都工作很多. Támen是非常好的老師. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Támen像什么? 嗯,每个人都工作很多. Támen是非常好的老師. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores.